Estamos con el Ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamangia. Bueno, ante todo, bienvenido a Teodelina. Y digo, de recorrida, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien y contento. Estuvimos, largamos hoy por Venado Tuerto. Estuvimos en el Centro Agrotécnico Regional. Realmente una institución no solo prestigiosa en su tiempo, sino en el esquema que tienen de educación, vinculado a todo lo que es la transformación y la inclusión de los alumnos en procesos productivos. Luego estuvimos en la sociedad rural, en la entrega de créditos vinculado a la emergencia, donde realmente tuvimos un mano a mano con muchos productores. De ahí fuimos a Santa Isabel, tuvimos un convenio de Caminos de la Ruralidad. Y nos vinimos a la disparada para Teodelina. Esta noche nos vamos a Rosario porque mañana está el Congreso de Aprecios, que vamos a estar en apertura. Pero bueno, yo agradecer a Jorge Adara un poco a la organización y, de hecho, a ustedes, por poderme la oportunidad de contar un poco lo que estamos viendo, sobre todo este interior productivo que tiene la provincia, viendo su gente, el empuje, las expectativas, los sueños, los proyectos ya consolidados. Esa es una empresa como Moliné, que realmente no solo genera 120 puestos de trabajo directos y genuinos, sino que además hacen lo que uno siempre dice que es el camino, que es la transformación. La transformación de los granos a través de la producción de alimentos, tanto de carne vacuna, de carne porcina, de carne aviar, de un complejo productivo que se inicia ya en sus inicios en la producción de reproductores a través de huevos y a partir de ahí se genera todo un proceso que va, yo digo que son empresas cerradas en cuanto a todo el circuito productivo, la elaboración del alimento en sus distintas instancias productivas y eso, créeme, que es muy importante. Lo conozco porque como profesional te diría que fue un poco mi expertise productivo que tiene que ver con elaborar distintos tipos de alimentos para distintas categorías y distintos sistemas productivos y distintas especies. O sea que realmente eso complejiza mucho y necesitas altísima tecnología y alto nivel profesional. Ahí trabajamos con ellos fuerte en todo lo que es el suministro eléctrico a través de la empresa provincial de energía, lo que les permite tener un esquema estabilizado en cuanto a los sistemas productivos de alimentos, como así también les permite en la instancia frigorífica tener una mayor eficiencia eléctrica. No tuvimos tiempo a recorrerla toda, pero realmente los proyectos en los cuales han incursionado con fuertes inversiones fue también acompañado por la toma del crédito de la provincia de Santa Fe, que es Santa Fe de pie, y que a partir de ese crédito les posibilitó invertir en equipamiento como así también en infraestructura para crecer en el número de madres porcinas. Así que uno un poco viene a cosechar lo que se invirtió, pero sí a ver cómo se invirtió y que realmente era el espíritu de ese financiamiento, o sea que era estimular la transformación del maíz, generar inversiones y además generar valor agregado, arraigo y empleo. Es lo que todo el mundo dice. También me dijeron recién que el último ministro que vino a la planta con el cual tuve el orgullo de trabajar fue Roberto Cereto en el año 2006, así que bueno, te diría que pasaron 17 años sin quedar un ministro, eso me preocupa un poco. Realmente digo, aparte porque es un ecosistema que tiene Moliné que es digno a seguir, ¿no? El tema de muchas notas que hicimos con vos, digo, de decir, agregar valor a la producción, y él lo hace todos los días. Me habrá escuchado mil veces, o sea, siempre digo, parece una muletilla, que digo siempre que la Argentina en años normales produce 60 millones de toneladas de maíz y exporta como tal el 65% en granos, y esto que se hace acá en Tedorina se hace en la India, en China, en el norte de África, cuando en verdad lo podríamos hacer nosotros, o sea, transformar todo eso y producir alimentos. Fijate que esta empresa, que es familiar, que realmente se nota el empuje, el entusiasmo, y de hecho la angustia que se vive en este momento, y voy a ese tema también, porque realmente son las cosas que te generan todo esto y que le dan vida y movilidad a localidades pequeñas donde empresas como esta, como Sofama, como otras que seguramente hay, le dan vida a estas localidades de estos pueblos. Fijate que nosotros tenemos en la provincia 800 empresas que exportan, de las cuales están distribuidas en 100 localidades de la provincia, y muchas de esas localidades tienen que ver localidades como Tedorina. Hoy por hoy, en este momento, en esta foto que vive el país, difícil, compleja, teníamos, por distintas razones, pero en el caso de la agricultura, el tema de la gripe aviar, recién hoy se firma la resolución, no es una crítica, es un relato de lo que ha pasado. La gripe aviar imposibilitó las exportaciones de pollo y las exportaciones de garra, que son sus productos, que por ejemplo, en el caso de China, son altamente demandadas. Hoy por hoy, la apertura de las exportaciones va a permitir que todo el pollo que se exportaba como tal no se vuelque en el mercado interno, en su totalidad, que produjo realmente un problema muy fuerte en cuanto a la sobreoferta, y en el caso de las garras, que se puedan volver a exportar. Ellos, con la exportación de garros, nos contaba recién Roberto y los chicos, pagaban todo el costo de la energía eléctrica de la parte frigorífica, de la parte industrial. Entonces, claramente, el valor agregado que tienen los subproductos, como dice Roberto, decía recién, que lo único que se tira es el gallo, digo, no el gallo, sino el sonido del gallo, lo otro se consume todo. En verdad, como nosotros decimos ganadería, lo único que se tiene en la industria frigorífica es el válido de la barra. Por eso creo que entender a este proceso empresario como una economía circular, que tanto se habla, como una bioeconomía, como un proceso de valor, acá lo tenés, claro. No tenés que ir tan lejos de verlo. Lo tenés acá, y es más, no tuvimos tiempo, pero la idea es que podamos organizar dentro del área de agroalimentos a alguna jornada donde ellos sean parte de contar su experiencia, porque realmente, te lo digo, es orgulloso de poder pensar que esa empresa está dentro de la provincia de Santa Fe y que de alguna manera hemos contribuido desde el punto de vista del financiamiento y desde el punto de vista de las gestiones que tienen que ver con la Epo, con la INPO, a que esto realmente siga creciendo. Es mérito de ellos, pura y exclusivamente, pero creo que se tendrían que dar algún otro tipo de estímulos y medidas, y no equivocarnos, y me refiero puntualmente al dólar maíz, en generar cuestiones que ante una mala cosecha, donde faltan 20 millones de toneladas, al maíz que queda encima les demos una ventana que le incremente los costos de producción a empresas como esta. Realmente es terrible lo que pasa hoy en empresas como esta, que ven duplicados sus costos con el insumo básico que tienen, que es el maíz. Lógicamente, tanto en la producción avícola como en la producción porcina, decíamos recién, el costo de producción, a ver, para hablarla claro, en un cajón de pollo están perdiendo 2.500 pesos por cajón. Eso, si se prolonga en el tiempo, no termina nunca bien. Entonces, si vos, como gobierno, no entendés o no interpretás o no resolvés estas cosas, estás cubriendo la demanda de un organismo internacional para perjudicar a cientos de empresas del país que te generan miles de puestos de trabajo. Eso yo creo que, honestamente, creo que no es deseable. Digo, y además pudiste estar en un lugar donde lo que más pegó fue la sequía. Bueno, por eso, pero además, en una provincia como esta, donde ha sido el foco de la sequía, justamente recién María Eugenia me contaba, se emitieron 14.000 certificados de emergencia, que el 70% de los productores de la provincia, encima vos, como decimos, ¿no? Sobrellovido, mojado. Vos le generás un incremento en los costos del principal insumo que tienen estos sistemas productivos, es como que algo estamos haciendo mal. Y créeme que no es una cuestión ideológica, no es una cuestión ni siquiera que tenga que ver con ensañarse ante medidas que se toman desde otros lados. Sí creo que, y me permito hacerlo porque, en verdad creo que conozco el sector y venimos del sector, que hay que ser más cuidadosos, no pescar siempre la niña pecera, entender que por ahí las soluciones pueden venir de otro lado, me refiero al petróleo, al gas, a evitar, por ejemplo, incrementar el corte de biodiesel, evitar gastar plata en importar gasoil. Creo que esas son las cuestiones que no se están teniendo en cuenta y que realmente ponen en jaque a años de esfuerzo, a muchos puestos de trabajo, y realmente esta gente, por ejemplo, esta como todo el sector avícola y por sí, está en serie de dificultades justamente por, entre otras cosas, por las medidas equivocadas que se toman. Y las medidas que llegan tarde, como la de la gripe abierta. Sí, bueno, eso es una cuestión que tiene que ver con lo sanitario, y yo soy muy respetuoso de eso, de las medidas que se tomaron, y gracias a eso hoy tenemos una resolución que ya nos permite exportar nuevamente. Muy respetuoso con eso, o sea, las cuestiones sanitarias no se negocian. Las cuestiones sanitarias en cualquier alimento no se negocian porque cualquier chicana o algún atajo que se tome, a la larga te perjudican. O te sacan de un mercado, o perdés credibilidad, perdés seriedad, y eso cuesta muchísimo remontarlo. Daniel, ¿cómo venís viendo, ya que lo tengo aquí? Digo, este año que viene Argentina electoral, estamos a mitad, casi a un apaso que viene dentro de los días, nada más. Bueno, primero que vamos a ser diputados, que vamos a acompañar a Omar Perotti, que vamos a convertir en leyes todos aquellos proyectos que hemos enviado a la legislatura y que ni siquiera lo han tratado, a que realmente sentimos a la producción, interpretamos a la producción, y queremos llevar a la legislatura toda la experiencia que tuvimos en el Ejecutivo y puntualmente en el Ministerio de la Producción. Así que, ¿cómo lo veo? Lo veo bien. Creo que Argentina, en la medida que no nos equivoquemos, tiene inexorablemente un futuro de éxitos, vinculados a la producción de alimentos, vinculados al crecimiento de lo que es vaca muerta, en cuanto al petróleo no convencional y a la producción de gas. Creo que Argentina de importador va a ser exportador. Creo también que se viene en buenos tiempos en lo que es el litio, en lo que es el hidrógeno, en lo que es el cobre. Pero yo estoy en mi provincia. Y lo que quiero es que, por sobre todas las cosas que, como aquel día que juramos, ¿no? Como ministro, que juré por todos los santafesinos, nos podemos ir con la cabeza ahí en alta, que hemos puesto toda la energía como para que realmente nadie deje de ser productor, todos puedan seguir produciendo. Y claramente se han logrado cosas importantes, como por ejemplo, tener un récord de exportaciones en el 2022, tener, estar a la vanguardia en la generación de empleo formal, de la actividad industrial, y estar a la vanguardia en las exportaciones de carnes, de lácteos. Y sin lugar a dudas, Santa Fe es un motor productivo. Para los motores hay que cuidarnos. Y lo tenemos que defender. Así que, esta recorrida te llena de energía. Pese al momento, pese a la foto, que como te decía recién, creo que el futuro es bueno. Digo que uno de los mayores logros también de la gestión fue ponerse de pie junto a los productores y lograr que se incremente el corte de biodiesel, ¿no? Que tanto reclamaba la provincia. Bueno, eso hubiera sido una solución para que no se tengan que tomar medidas como en el caso del dólar maíz o del dólar soja. Creo que nosotros estamos gastando, porque no es invertir, es gastar. Cuando vos importás combustible, estás gastando. Cuando lo podés resolver con el aceite de soja, por ejemplo. Santa Fe tiene el 80% de la capacidad instalada en la producción de biodiesel. Así que, son esas las cosas que parecen menores para algunos, pero para nosotros son centrales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.